Bienvenidos a Acciones para la Paz, un espacio para conocer el trabajo de la fuerza pública en pro del bienestar de los colombianos. Hoy tendremos la inauguración de un sistema de energía fotovoltaica, la captura de 14 integrantes de una red de narcotráfico en el país y más acciones de las fuerzas militares y la policía nacional en beneficio de nuestro país. Comencemos. La Fuerza Aérea Colombiana, en un trabajo interinstitucional con EPM, inauguró un nuevo sistema solar de energía fotovoltaica para proveer de este recurso la base de Melgar, sede del Comando Aéreo de Combate número 4. La policía, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron a 14 presuntos integrantes de una red narcotraficante en Cali y los municipios de Palmira y Buenaventura, en el Valle del Cauca, así como también en Medellín, Pasto y Bucaramanga. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrato y concierto para delinquir. En desarrollo de operaciones de control en Bahía Solano, Chocó, la Armada de Colombia incautó 904 kilogramos de tiburón que se encontraban a bordo de una embarcación pesquera llamada Los Pescadores. El Ejército Nacional, en coordinación con autoridades nacionales y departamentales, instaló en el sector de la playa, hacia el municipio de Matanza, Santander, un puente militar semipermanente con una extensión de 51.85 metros y una resistencia de 52 toneladas que les devuelve la conectividad a seis municipios de la provincia de Soto Norte con la capital santandereana y el resto del país. Gracias por acompañarnos. Esto fue Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana.